Música Según las tradiciones sumerias el sistema solar estaba formado por 12 planetas Los 9 conocidos a los que ellos sumaban el sol y la luna y un duodécimo, Niburu Este último tendría una órbita gigantesca y muy elíptica Giraría alrededor del sol cada 3600 años Mito realidad, la existencia de un astro solar desconocido para la ciencia actual Parece una constante en algunas antiquísimas leyendas A comienzos de los años 90 un investigador llamado Cesaria Sitchin provocó un auténtico revuelo Irrumpió en el complejo mundo del estudio de las civilizaciones desaparecidas Con una excelente carta de presentación Ser uno de los más fiables intérpretes de las tablillas sumerias que existen Sitchin examinó cientos de aquellas tablillas de barro de escritura cuneiforme En concreto las que comentaban cómo fue el origen de la humanidad Lo que se encontró al traducirlas fue realmente inquietante Decían que los fundadores de Sumer no fueron los descendientes de los hombres del neolítico Sino unos seres a quienes los sumerios llamaban Anunnaki Una expresión que significa aquellos que vinieron del cielo El mismo significado que tiene la expresión Nephilim, nombre hebreo Que se utiliza en la Biblia para denominar a los hijos de los dioses Ciertamente los sumerios poseían avanzados conocimientos astronómicos La ciencia moderna tuvo que esperar al desarrollo del telescopio para descubrir Urano allá por el año 1781 Neptuno fue identificado en 1846 y Plutón fue localizado ya en el siglo XX Sin embargo en Sumer ya se representaban estos planetas Pero además representaban otro que de momento no existe Un planeta que se hallaría en los confines del sistema solar, Niburu Las traducciones de Sitchin le llevaron más lejos aún Según dedujo del contenido de las tablillas Niburu tiene una órbita muy elíptica Por ello no se puede ver en la actualidad Pese a que los astrónomos siempre han sospechado la existencia de un planeta ubicado más allá de Neptuno y Plutón Esa órbita de 3600 años sería similar a la de un cometa Por ello transcurrido ese tiempo Niburu se aproximaría al Sol cruzando cerca de la Tierra Las tablillas traducidas por Sitchin explican que los Anunnaki son los habitantes de Niburu Estos seres aprovecharían su cruce con la órbita terrestre para visitarnos En una de esas visitas según defiende Sitchin los Anunnaki interfirieron directamente en nuestra historia evolutiva Aquello según el investigador ocurrió hace unos 450.000 años Asegura Sitchin que las tablillas sumerias explican cómo los Nephilim tomaron el óvulo de un homínido Fertilizándolo con esperma en uno de estos seres celestiales Luego habría sido implantado en la matriz de una mujer simiesca, un ancestro nuestro De tal experimento habría nacido el primer Homo sapiens Así habría nacido la humanidad según esta atrevida hipótesis Durante los años 80 y 90 las tesis de Cesaria Sitchin tuvieron un gran eco Aunque poco se sabe en la actualidad del investigador Si sabemos que mantiene sus heterodoxas traducciones Pero pocos, muy pocos las dan por válidas Si es cierto que las representaciones de los sumerios y sus tablillas hacen alusión a un duodécimo planeta Lo que ya de por sí es un gran misterio Sin embargo, el resto de las hipótesis de Sitchin están en entredicho Gracias por ver el video